Segov propone a la Suprema Corte de Justicia de la Nación crear un fondo de ayuda para los damnificados del huracán Otis, con los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. En una carta, María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, reconoce la sensibilidad y disposición de la ministra presidenta Norma Piña Hernández para aceptar el destino de esos recursos. Delegados de 28 naciones, incluidos Estados Unidos y China, firman un acuerdo para limitar los riesgos potencialmente catastróficos de la inteligencia artificial. Durante la primera cumbre de sobreseguridad, científicos advierten que la IA pone en riesgo la existencia humana. El cuarteto mexicano conformado por Aida Román, Ángela Ruiz, Alejandra Valencia y Valentina Vásquez rompen su propio récord panamericano y avanzan a la final del recurvo femenino de equipos en arco de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Mariah Carey se descongela para anunciar que se acerca la Navidad. Con un original y divertido video compartido en redes sociales, la cantante anuncia la temporada navideña acompañada de su éxito All I Want For Christmas Is You, que se ha convertido en su máximo hit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!